1. Buenas, Duke, un segundo, que creo que te tengo mostrado por alguna razón. Buenas, Duke. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, os presentamos a Duke. Eres el veterano más grande, ¿no?, de la comunidad, puede ser, o Alois. No, soy yo. Alois es más joven que yo. Vale, tenemos al veterano más grande de la comunidad. Duke, antes de nada, preséntate, ¿quién es Duke?, ¿a qué te dedicas?, ¿qué es lo que estás haciendo?, ¿de dónde eres?, puedes decir más o menos la zona sin decir la calle y demás. Me llamo Albert, vivo en Torrella de Mongrí, provincia de Gerona, dentro del parque natural de Mongrí, Illas Medas, y me dedico a gente funeraria, o sea, trabajo en una funeraria. De ahí que voy vestido de negro. Es verdad, es verdad, que me acuerdo cómo lo dijiste una vez. Trabajo, trabajo que hace la gente especial, porque no todo el mundo está hecho para esos trabajos. No es un trabajo especial, es un trabajo necesario. Exacto. Especial lo hace la gente porque lo tiene muy idealizado y lo tiene muy desconocido totalmente y se piensa que la gente, que es una cosa que no es nada transparente y tal, pero somos muy transparentes, más de lo que la gente imagina. Tú, a ver, la pregunta a lo mejor suena un poco estúpida, pero ¿alguna vez has sentido rechazo por tu trabajo? O sea, en plan de que alguien como que le dé mal yuyu o algo por el estilo. ¿Por parte de la gente? Algunas veces sí, pero bueno, es una cosa que no le das importancia. La mayoría de la gente, a la primero cuando le dices dónde trabajas y te tiene este poco de rechazo, dices, bueno, pues entonces el día que falte un familiar tuyo lo sacas al cubo de la basura y que venga el camionero de la basura y se lo lleve, ¿no? Tú mismo. Y a partir de ahí ya dicen, joder. Una preguntilla, vamos a ver. Sé que me vas a explotar, me vas a explicar lo de la 24 flotilla, pero ¿tú realmente perteneces a la 501 en Hell of Luz y a la 24 flotilla aparte o cómo funciona? A ver, yo soy completo de la 24 flotilla. Eso es lo primero. En la 24 flotilla yo llevo, desde el año 2004, siendo miembro activo de esa comunidad, he estado dentro de lo que es el AMC de la comunidad, organizando torneos, organizando lo que es un poco la página web, y por culpa de gente de la 24 flotilla me dijeron, tú, que hay aquí un juego que nosotros de cuando en cuando jugamos, que se llama Hell of Luz, que por cierto, es el primer tipo de juego así que he jugado. Un shooter, ¿no? Un shooter. Sí, nunca había jugado ya este tipo de juegos, porque tengo el Call of Duty 1, pero jugaba en modo solitario, porque el modo multi no lo entendía. Entonces llegaba, salía, te mataba, te mataba y sacaba el fiasco. Y me aburría, ¿no? No encontraba esa nada. Mira, con gente de la 24, que por cierto, somos bastante, bastante malos, la mayoría somos, no pollas viejas como vosotros les decís, somos pollas prehistóricas. Estás ya a perder ya. Habría mucho de polla vieja, y yo soy polla prehistórica, que es muy diferente. Me quedo en el término. Y mira por dónde, un día, Sergio, que ahora es uno de los cuatro que están en el clan, en 501, que son uno de los que, vamos a poner de los mandamases, ¿no? No me gusta la palabra mandamás, porque allí ellos deciden, pero es un poco que entre todos se hace. Y luego tú me dijo, mira, Duque, yo estoy en un clan y tal. Ah, pues vale, pues. Oye, pues si me quieren, pues me voy. Pero piensa que yo jugando a este tipo de juegos, es un año como mucho que hace que juego a esto. Y estoy en la 501, pues por Sergio. Aloys también está en la 501, que también es de las 24 flotillas. Casca está en la 501, que también es de las 24 flotillas. Pero claro, somos 4 o 5 de las 24 flotillas, estamos en la 501. Pero cuando yo juego en Headless Luz, tengo que jugar con el TAS 501. Porque pertenezco a la 501. Pero, como yo soy muy despistado, muchas veces me veréis con el TAS 24 flotillas. ¿Por qué? Porque no me he acordado de quién me ha acordado. Lo mismo que cuando estoy con la 24 flotilla, a veces estoy con el TAS 501, porque no me lo ha cambiado. No me he acordado. No es por nada más, ¿eh? ¿Y la 501 fue por algo en concreto? ¿Porque te ha reclutado la 501 o no? No, no, a mí la 501 no me reclutó para nada. O sea, yo puedo decirte que a mí la 501 es de los pocos o el único caso en el que no es fichado, sino que tú estás presentado por... No, no, sí, sí. Porque Sergio me cogió y me dice, pues mira, Duco, oye, que si te gusta este tipo de juego, estoy en un clan que si quieres, 20... Y oye, pues mira, pues vamos. Y me acuerdo que la primera partida que hice fue contra Bastardos. Sí. Que tampoco los conocía. Que luego resulta que me enteré que U29 Tuerto es Bastardos, que también es de la 24 flotilla. Hostia, a ver si un día va a aparecer alguien de la 121 sin darme en cuenta. Pero ahora te voy a explicar una cosa que quizá no sabes. Miedo, a ver. Fortis líder... Sí, también es de la 24 flotilla. Es de la 24 flotilla. Hostia, Fortis. Y Fortis es el mandamás, ¿no? No sé si es el mandamás o no. Creo que es el mandamás, sí. No, creo que Fortis es el que organiza entre comunidades. Ah, vale, claro. No sé si es el mandamás, no lo sé. Pues piensa que con Fortis, cuando estamos dentro del submarino, para que te hagas una idea, tenemos al comandante, que es de tango. El oficial de inversión soy yo, de la... Bueno, 501. Sergio está en máquinas y motores, que es de la 501. Y como navegante, está Fortis. Joder, macho. Están todos ahí, todo el gel... La representación de todos los del gel los lusos ahí metidos. Prácticamente. O sea, yo siempre digo que cuando hunden el submarino se han cargado todos los clanes. Y se han desfrazado a todos. Una pregunta. Vamos a ver. Tú llevas desde antes de la famosa migración. Sí. Entonces, tú estabas en la comunidad que estábamos todos antes. Exactamente. Y te pasaste a esta. ¿Qué opinión tuviste de la migración? Yo me pareció que fue buena. Me pareció que fue buena porque... Por el poco tiempo que yo llevaba, yo me di cuenta que la mayoría de la gente, de los clanes con los que yo jugaba, 129, 250, bastardos, 501, que son con los que me relacionaba mucho. Porque fíjate que contigo también estaba. Y con Cristovilla, pero Cristovilla, que es de UC, ese no... Por lo que sea, no... Bueno, ahora sí. Ahora sí están. Pero también está en la comunidad, ¿no? Cuando yo vi que, por ejemplo, Alfred, Lethal y todos estos estaban hablando y decía, coño, pues si esta gente es una gente muy sana y están empezando a decir esto. Luego resulta que me metí un día en la comunidad, me habían quitado los permisos para poder yo postear y todo, en la antigua. Y tal, dije... Sí, lo acuerdo. Esa tarde. Para mí bien y fuera porque yo no me metí en nada, no hice nada y de golpe y por razón me encuentro que no puedo escribir, no puedo decir, no puedo hacer. Y digo, sí, pues eso quedáis. Y me voy con la comunidad que, por cierto, estoy muy bien. Es que, mira, bueno, yo sabía que antes en los directos de más hacía como una sección del Salsé, por así decirlo, del otro lado. Bueno, voy a actualizar lo que sé. Lo digo porque me han pasado capturas. La primera que os voy a enseñar es... Bueno, no sé si la gente lo sabe. Bueno, pues la otra comunidad de repente como que volvieron a despertar, por así decirlo. Y dadme un segundo porque tengo que coger la imagen. Un segundito. Ya tengo la imagen. Bueno, pues pasó esto. Os pongo en contexto esa... La otra comunidad, la que todo el mundo le llama hindú, volvió como a reactivarse y bueno, pues entre otras cosas que eso ya entraríamos un día en detalle cuando podamos entrevistar a una de las partes, a gente de la otra comunidad se le baneó y entonces pasó esto. Esto era pues dos personas, o sea, una persona, miento, que estaba con Hispania y con Valen en un grupo y bueno, como no podían ponerse en contacto con él, lo que decidieron fue en uno de los grupos donde estaban llamarle falso y luego pues abandonar el grupo. O sea, algo súper maduro. Por otra parte, personalmente, una de las cosas que me pasaron fue que hubo una de las discusiones de comandancia, por así decirlo y entonces en su Discord, esto me lo pasaron porque como sabréis yo no estoy en el otro Discord, pusieron ya hemos tenido otra bronca con Ancho, el murciano, que eso es el mote que ellos se ve que me han puesto a mí. Soy ancho, soy ancho, sí, también soy alto, mido casi 1,90 así que me puedo permitirse todo lo ancho que quiera y bueno, pues aquí vemos que estudiando y que por cierto, me enteré de que el tal Cobra este que le gusta mucho jugar en nuestro servidor resulta que es de moderación del otro lado, hipocresía pura, pero bueno, lo que más gracia me hace de esto es que cuando medianamente quisieron los nuestros solucionar problemas con esta gente cogieron y borraron el mensaje como diciendo no, 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 claro, claro, ¿sabes? Funcionan así, ya lo sabéis, yo siempre lo he dicho, esta gente pues es hipócrita, tengo otros follones pero es que claro, son todos los follones como entenderéis, como yo hago vídeos y me expongo por así decirlo, pues me vienen muchos trolls del otro lado comentarme los vídeos de de los juegos y demás pero bueno, básicamente esta gente sigue por suerte la moderación está baneándolo y me parece genial y esa es toda la actualización que quiero sacar por ahora pero bueno, al margen de Soudouk de los salseos varios aparte de ver positivo ¿qué medidas tomarías tú para que esta gente no te dejara en paz? Mira, de entrada, de entrada, de entrada, yo estoy en estos sitios porque es un sitio para desconectarme de la vida real que bastantes problemas hay en la vida real como para buscarlos también en un sitio que puede ser un refugio tuyo Exacto Por lo tanto, toda esta gente que empieza a meter follones hipso facto a la puta calle directamente ¿Por qué? Habla de la sabiduría mayor, que ya no es cosa de críos lo que estamos diciendo que mi opinión no es de críos es que yo pienso igual que vos hostia Tío, si me vas a dar por culo pues a tomar por culo pero es que lo peor de todo es que no es solo a mí que es dar por culo a toda una comunidad pues lo que tiene que hacer la comunidad es a tomar por culo Exactamente Mira, bueno, mira, Acho yo lo que yo estoy viendo es que la vida privada de cada uno tienes tus problemas y muchas veces son gordos son gordos no son problemas sencillos porque la vida cotidiana te lleva a una serie de problemas tú buscas estos sitios como refugio para desconectarte un poco de la realidad por lo tanto es un sitio que tiene que ser tu refugio para tú poderte divertir estar un poco tranquilo y si tienes que estar en un sitio donde viene fulanito menganito futanito a meter problemas cortado de raíz y se ha acabado fuera yo es lo que pienso porque el día que yo no me sienta cómodo en esta comunidad o yo en esta comunidad no me sienta tranquilo aquí os quedáis Es que ese es el problema de tú ese es el problema porque el problema mira, una cosa es que digas tú yo por ejemplo que soy muy activo en Hello Luz ahora porque he tenido un parón entiendo que se me pueda criticar que se le pueda criticar a Lethal que ha sido administrador que se pueda criticar a Alfred a cualquier modelación pero es que ellos mandan a gentucilla pequeña que ni siquiera es nada allí y la mandan aquí a dar por culo o sea, quiero decir gente o sea, están convenciendo a gente para que pierda su tiempo aquí lo cual dice mucho de ellos y de los tontos que vienen sobre todo de los tontos que vienen de los tontos que vienen ¿por qué? porque si tú a mí como comunidad me coges y me dices mira Duke ¿por qué no te vas a otra comunidad más a meter follón? mi contestación mi contestación será oye, mi tiempo vale un tiempo y yo no me dedico a tonterías a tonterías hay otras pero la cosa fue que la problemática por lo cual la última vez se le evaneó a Valen es que por lo visto lo pillaron captando a gente y luego resulta que él dice que no que es que no estaba captando que simplemente que como estaban en la misma escuadra que le dijeron que se metieran a su Discord etcétera ¿vale? digámoslo así que yo digo paso número uno si tú sabes que tienes problemas con una comunidad vete al Discord de esa comunidad y te reúnes con ese jugador de esa comunidad en el Discord de esa comunidad no en la tuya por ejemplo otra cosa es lo que hacemos por ejemplo nosotros que entran mucho a jugar con nosotros Orujo o Score Yo mismo o tú mismo y te decimos oye vente que estamos en el Discord pero tú y yo tenemos confianza para eso Sí a ver fíjate que cuando yo entré en el Discord de la 129 acuérdate que antes de meterme en el Discord que abrí un privado y te dije oye yo estoy en la 501 tengo que tener problemas por cambio de identidad o algo así oye y tú me dijiste no no aquí entra todo el mundo como la casa de cualquiera y me da realmente me ha dado cuenta que sí pero me hace gracia me ha dado una cosa Es una buena casa Muchas gracias me he dado cuenta una cosa porque el otro día yo claro me dijeron no tal se le ha dicho que se le puede desbanear porque si hay una como que hay un error o tal y yo dije bueno vale a mí es que me da igual preferiría que lo panearan a todos en general no por nada en particular sino en general pero pero es que nos entró tú conocerás un jugador que se llama Duque de Alba persona excepcional y además un polla prehistórica como dices tú lo conozco del Nick y de alguna vez que he jugado con él pues es una persona también tendrá unos 50 y tanto muy buena persona y ahora mismo está jugando mucho con nosotros y entonces hablando el otro día dice no no tal si si dice si yo solo estoy en dos discos que es el de la comunidad y este dice aunque no me acuerdo como fue la conversación de hecho creo que la tengo hasta grabada en algún vídeo resulta que sí que es que a él le ofreció también irse a la comunidad o sea que estoy diciendo que no os habéis equivocado que la habéis baneado de puta madre que ese tío sigue sigue buscando gente para su servidor que no se llena nunca entonces chico pues hay que poner soluciones y ya está no creo que hay que darle a eso mucha vuelta pero es que es que no de verdad es que no lo he entendido nunca porque es que qué más da si estás en una comunidad o en otra o sea te juntas en un servidor y te juntas pues con la gente que juega yo estoy en este servidor y juego con vosotros pero no juego por jugar ni por matar ni por kill ni por nada porque me voy a jugar con vosotros directamente en Nochebuena a las 3 de la mañana estábamos jugando 40 personas o 50 personas y nos metimos en una escuadra en Dica Score creo que Cuadresino Sayonara y yo y Laura creo no me acuerdo éramos pues nada y entramos a hablar a hablar y mientras hablábamos pegábamos tiros es lo que te digo o sea yo por ejemplo hay gente mismo en la 501 que te está diciendo hostia pásame las kills pásame no sé qué y yo pienso ¿a qué? y lo que te divierte es poder estar con otras personas a hablar con ellas reírte hacer bromas todavía me acuerdo en una partida contigo que iba en otra escuadra diferente yo estaba tirado en el suelo porque había una ametralladora pesada que hacía fuego en un camino te pusiste al lado mío y me dices Duque te explico un chiste y me partí el pecho tío sí es verdad me acuerdo sí me partí el pecho pues yo juego para esto tío para que lo sepáis Duque juega para eso el otro día tío lo que pasa es que fíjate cómo son las cosas yo grabo muchísimos vídeos hay unos que los descarto porque digo bueno no es gracioso y otras que que simplemente tuve la equivocación de que hice todo pero no grabé no le di al botón de grabar ¿vale? eso es así a veces me pasa y yo me metí en un servidor guiri y entonces me puse de médico y yo iba cuando alguien estaba herido me acercaba pero si me tenía que jugar la vida me la jugaba y cuando estaba al lado empezaba en inglés le decía ¿tiene usted algunos problemas con medicamentos? ¿es usted adicto a la morfina? ¿tiene algún antecedente médico de su familia? la gente se partió el culo pero es que yo creo que es eso no siempre hay que a veces que hay que quitarle un poco de hierro al asunto es que es eso a ver yo por ejemplo me quejo muchas veces porque yo el ordenador que me ha dado la 501 es un ordenador de 3000 euros ¿no? pero tiene una pantalla de palmo y medio por palmo que es de lo que me quejo y es un disco duro es un portátil que te lo metes en un rincón y vas a cualquier lado con él si supieras Sayonara la vuelta que iba a dar la broma de los ordenadores de 3000 euros pero yo lo encuentro genial tío de verdad yo lo encuentro genial Sayonara tiene los clases la gente viene a la 501 por los ordenadores de 3000 euros tío oye ven que ha hecho a la 501 te vamos a dar una de 3000 euros tío bueno a ti de 4000 eres más guapo tío no no yo tengo yo tengo uno de 2500 y me sobra de hecho el otro día hablando por el chat del juego que estamos ya en el último punto y empezamos ahí a hablar y digo yo de hecho la gente que está en la 250 está en la 250 porque tenía un ordenador de 2.999 y no lo aceptaban en la 501 pero bueno hay mucho cachondeo eso es otra pregunta que le haces hay mucho cachondeo vale yo sé la opinión de varios de la 501 que por respeto no voy a decir el nombre no voy a ser que se tomen represalias ¿qué opinión tienes tú con que haya tanta gente en la 501 y la mayoría de ellos sé que no los conoces? no me gusta no me gusta porque a veces encuentras gente que dices coño y este es de la 501 ¿tú quién eres? no es que yo voy vale 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 y quieres decir que mira no todo el mundo que entra en la 501 que yo es una de las cosas que yo he dicho habría que poner un poco de freno es activo en la comunidad porque en la comunidad de la 501 hay la gente normalmente que entra por ejemplo Bartito entró en la comunidad 501 y enseguida se integró y es un miembro muy activo de la 501 hay gente que ha entrado es un miembro muy activo tanto que se hace pesado ¿eh? es un miembro muy activo tanto que se hace pesado no 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 por Bartito te queremos por los memes por el no sé qué por el no sé cuánto y yo con Bartito me río mucho es más a Bartito le he arreglado los pies dos o tres veces con el carro Duke tío no me pise no me pise y en medio del combate llevármelo por delante pero y decime tío pero que ya lo sabes tío coño que no te he visto ¿qué quiere que te diga? te tienes que comprometer te tienes que comprometer en directo ahora aquí conmigo para una cosa dime mira hay mucha gente que me escribe y me dice Hacho haz un tutorial de vídeo que cosa que ahora divagaremos un poco sobre eso haz un tutorial sobre tanques y claro yo digo pero ¿qué tutorial yo no tengo ni puta idea de tanques o sea de hecho la gente bueno dice vamos a hacer tanques yo digo bueno vamos a hacer tanques pero ¿tú qué prefieres conducir o disparar? yo prefiero disparar primero porque estoy grabando un vídeo y segundo tío o sea es que no sé conducir esa mierda o sea yo me agobio entonces te tienes que comprometer conmigo entre tú Evers y creo que era Orujo no me acuerdo cuál era hacer una guía y yo si queréis con esa guía hago un vídeo pero tenemos que hacer algo porque tiene un vacío de información en tanques mira hay un vacío de información porque la comunidad quiere y te voy a decir por qué yo me comprometió algunas veces y he quedado a las 10 de la noche discos de la comunidad que Alfred lo ha puesto que el que quiera aprender Duke estará para para enseñaros es que no te ha presentado nadie ya es que se has quedado yo no sé la gente bueno la gente es que no tiene compromiso en sí en general pero joder macho ya estás haciendo que alguien se mueva para explicarte algo por lo menos la decencia de decir no aunque sea de decir no pues desde aquí desde aquí que ahora me puede ver toda la comunidad y gente que nos da la comunidad el que quiera aprender algo tranquilamente me pasa un privado quedamos y lo hacemos la conducción de carro yo por ejemplo en la 501 soy el conductor del carro normalmente voy con con potaje con porro y con bus no sé si por potaje o porro que tiene también la información y senón también de no sé qué página que está que te cagas pero y todo eso se puede hacer un vídeo el problema está que la gente pues ni siquiera se ve los vídeos o sea es una especie de macho no pongo la cámara ni para yo si queréis si queréis puedo dar como conductor a mí me enseñó Lethal Lethal fue el que me dijo mira Duke el carro funciona de esta manera porque me pasaba lo siguiente me enteraba de cómo funcionaba el carro y luego lo que hice fue reconfigurar los botones mientras por ejemplo la gente para subir marchas tienes me parece control y el shift sube marchas y el control la baja tú lo tienes tú lo tienes aquí en los clips del ratón ¿no? los tengo en el ratón en los laterales del ratón la lante sube y a la atrás baja y es tan fácil como eso y luego tengo otro ratón no sé es un G205 o 255 no me acuerdo y tiene otro botón que es la R de recargar o sea yo prácticamente lo tengo todo en el ratón ¿por qué? porque es que tú eres un tanquista cabrón tú eres tanquista tanquista claro porque yo pero ¿sabes por qué soy tanquista tanquista? eso es una pregunta que te voy a hacer ¿por qué crees que tú eres tanquista? o sea vétela pensando ah no yo porque con un fusil no pegas ni un tiro cabrón pero ¿por qué? porque te frustras o por la edad o por cualquier cosa la culpa la tiene el ordenador de 3000 euros tú piensas que yo juego con un portátil que tiene palmo y medio por palmo y para yo ver a un tío que se mueve cuando yo lo veo el tío me ha visto 10 veces pero vamos a ver yo hago una reflexión con esto yo hago una reflexión con esto vamos a ver pero con el carro ¿qué es lo que pasa? si voy de artillero estoy muy acostumbrado al periscopio de un submarino claro eso lo estaba pensando antes es muy fácil de infantería mato poco porque no los veo directamente los veo pero así de pequeñitos es un punto entonces cuando apunto el tío ya me ha dado porque vosotros tenéis pantallas más grandes y lo podéis pero vamos a ver a todo el mundo se lo digo también se lo digo a los de mi clan que tiene una gráfica de mierda y demás ¿cuántas horas echas al ordenador? quiero decir jugando claro o sea o trabajando o cualquier cosa vamos a ver gastaros el dinero en lo que utilizáis pero 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 yo trabajando trabajo en puesto trabajo tengo un ordenador que es de empresa no uso el mismo ya ya pero me refiero a que el tiempo de tu ocio que gastas en el ordenador en el que estás ahora mismo gastaros el dinero en mejorar eso porque estaréis mejorando vuestro ocio es que eso sí es fácil porque la gente dice no hombre es que tal es que un ordenador pero chacho vas a malgastar tu tiempo y sin poder jugar a juegos a los que realmente te gusta porque no quieres invertir X dinero hazlo o sea yo lo digo en serio yo porque yo trabajo con el ordenador yo necesito tener un buen ordenador para trabajar vale mira pero joder macho gastaros un poco en ordenador o meteros a 501 que obtengo de 3000 euros vale pues ahí estamos por eso lo tengo yo el de 3000 euros una cosa ha hecho piensa una cosa o sea este ordenador que yo tengo para jugar al Silent Hunter 3 o a Wolfpack va de sobras por lo tanto este ordenador mío tiene unos 4 o 5 años en aquel tiempo el ordenador me costó 900 y algo de euros bastante para un portátil hace 5 años era bastante es un Lenovo Legión y 520 pero claro ya es viejecillo entonces claro hace un año que juego al HLL y la verdad yo juego al HLL y mi diversión es oíros no matar ya ni que me man pero y me lo paso bien y la broma que siempre hago es que no veo que me matan mucho y fíjate que siempre cuando entro en algún sitio a jugar digo llega la máquina de morir acaba de llegar la máquina de morir sí porque y aparte es una guerra alguien tiene que morir alguien tiene que ser elegido para morir en ese caso eres tú te toca rico se queja de la artillería artillería que cae artillería que me da miedo eso por descontar o sea tú y dices ¿para dónde viene? pum a la cabeza yo lo nominé yo lo nominé para los globos de oro bueno los globos de oro para los garris de oro lo nominé no tiene que ver los globos de oro con los garris de oro en ningún momento nos basamos en ese nombre y nada que por cierto ahora que hablas de eso felicidades por ese programa me gustó mucho me reí fue un desastre me lo pasé bien si yo me lo paso bien para mí un éxito y luego siempre hago la broma esta mira el otro día estuve con Indica y de pasar de 30 FPS he pasado a 60 65 porque me configuró un poco la tarjeta gráfica y digo coño eso ya sí claro yo el de ordenadores la verdad no entiendo en ordenadores ¿tienes que cogerlo? no bueno si si me permite sí bueno volvemos a ver tú entiendes algo de historia sabrás de historia como cualquier persona como mínimo lo que me enseñaron en tiempo de Franco de toda la Segunda Guerra Mundial ¿en qué situación y en qué momento tuviera si tuvieras te dirían oye mira tienes que estar en la Segunda Guerra Mundial pues yo que sé cualquier pollada tienes la obligación de vivir cinco días durante la Segunda Guerra Mundial ¿en qué batalla en qué situación en qué lugar te gustaría estar? La Liberación de París Dios con los españoles sí señor con la 9 hay una cosa que yo no sé si dije ya en otra entrevista pero que me hizo me dejó un poco así como diciendo o sea qué mal qué mal esto que ha pasado estuve jugando al Call of Duty en modo Warfare 2 el modo historia a mí me pasa como a ti a mí los multipliers de esos juegos no me gustan yo solo juego en modo historia ya me lo recomiendo a mi hermano encarecidamente y dije venga hay una pantalla que es la Liberación de París sí que la he estado viendo la he estado viendo en el vídeo que tú has pasado porque aunque no lo creas me miro todos tus vídeos tío porque me gustan mucho y por cierto ahora que ahora tengo tiempo felicidades por las trincheras de la 120 muchas gracias me quito el sombrero delante tuyo mira muchísimas gracias oye pues ha tenido muy buena ha tenido muy buena encogida la verdad a nivel a nivel de documental y a nivel de 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 proyecto como documental perfecto tío de verdad porque no es de cosas que desconocía el el organismo bueno los organismos que regulan eso en Teruel ya están trabajando en ello por lo cual es o sea para que lo entendáis que te haga caso un organismo oficial es imposible es muy complicado pues claro yo como tenía contacto con varios y estaba en colaboración con el grupo CEMAT que es el grupo de investigación de Teruel pero solo de la zona del Maestraco que es como una comarca y claro yo estaba investigando esto en la zona de abajo que es la zona de Jabalambre Budard entonces claro me dijeron Javi no hay ningún técnico pero si tú vas a hacerlo te damos unas pautas de cómo nosotros lo hacemos y con esto nosotros podemos forzar a que la cosa se mueva bueno no te puedes ni imaginar a mí me me pasaron a un técnico que se llamaba Lluís bueno Lluís me ayudó en todo me dio consejos de cómo catalogar todo cómo moverme de qué hacer en caso de encontrarme munición cargada o un explosivo todo o sea me lo explicaron todo y me dieron la enhorabuena y claro tú haces algo que lo haces por mutuo propio y luego te da la enhorabuena un organismo oficial hostia y eso tío a mí eso de verdad ha sido lo mejor lo mejor de 2021 que personalmente ha sido una mierda de año pero en concreto eso ha sido lo mejor y de hecho seguramente en marzo vuelva pero a la zona del maestraco porque hay muchas zonas que todavía no están catalogadas dentro del maestraco y yo hablé con ellos y les dije oye me gustaría hacer esto y ahora queda concretar si se va a venir alguien o no se va a venir alguien de técnico o ya bueno a mí en general me da igual y lo único malo que tuvo el documental es que hay partes con muy poca calidad y fue porque yo no tengo cámara yo no tengo cámara de mano bueno sí tengo pero son reflexes graban 720 una mierda entonces mi padre me dejó una 1080 y yo no conocía esa cámara y yo pensé que la había cargado y te quedaste sin batería no 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 que va si es que no la cargué le puse el USB pero no el USB no cargaba la cámara entonces me fui a Teruel y cuando llegué a Teruel porque yo dije para grabar tres días con una batería que te dure una semana en esa cámara no me hace falta así que la cargo una vez y ya todo lo que me dure pues cuando llegué no la había cargado solamente la había puesto el USB y no tenía carga mira una risa te dije bueno pues tiro de móvil y las cámaras que llevo así pequeñas y tal pero ha sido una de las cosas que más me moló al margen de eso ¿qué te gustaría? ¿en qué momento te molaría vivir? que es la resistencia me has dicho no no la resistencia no con la nueva la liberación con la nueva es que hay un problema con eso y es lo que te digo en un momento del juego llega y te presentan a una mujer de la resistencia que se llama y habla del maquis y le dice los maquis y yo me quedé con una cara me diciendo pero ¿quién le ha dicho a esta persona que esto es un maquis? que para quien le quede claro los maquis eran la resistencia española tras la guerra que muchos bueno muchos no la mayoría de la resistencia francesa estaba compuesta por maquis pero eso no quiere decir que fueran maquis la resistencia francesa eran simplemente que estaba compuesta por españoles maquis pero claro es como no sé si recuerdas tú que en Misión Imposible la 2 o la 1 no me acuerdo la del Tom Cruise llega y llega a Sevilla y ahí como una especie de fallas y dice dice no sé si era el lanzo ni no me acuerdo y dice curiosa manera de festejar a los santos quemándolos y digo pero ¿quién ha asesorado a esta gente? ¿quién ha asesorado a esta gente? en Sevilla falla ¿sabes? ha mezclado las fallas con la Semana Santa con todo el cariño a los sevillanos en Sevilla sí que se quema pero es el sol tío porque aquello es una caldera bueno sabiendo que hubiera sido de la 9 cosa que me parece genial y mira que aquello trajo discusiones no sé si te acuerdas en la comunidad con el canal Historia imagínate que el día de mañana tienes que tienes que o sea hay una guerra civil o hay una guerra contra un extranjero da igual la situación y tú te ves enrolado ¿cómo crees que actuaría el Duke? ¿dónde estaría el Duke? ahora con mi edad hombre ¿por qué no? pilla pilla los trapazos y para la frontera como Duke hostia no compartiría trinchera con la cantidad de gente en la 501 si hay una guerra en la trinchera te toca con alguien del clan Seguro pero estos hacen una guerra si no han hecho ni la mili tío ¿qué van a saber esto de hacer una guerra? esto aquí en el juego hacen todas las guerras que quieren yo tampoco he hecho la mili he disparado pero yo yo sí que la he hecho entonces serías un comisario político a mí no me pueden poner de comisario político ya sabes que tengo la pistola muy ligera oye me encantó el vídeo tú te vas a apuntar al evento del día 26 pues hay que decir una cosa hay que decir una cosa puse el vídeo porque yo hice el vídeo con ganas de que se llenara el evento o sea realmente yo sabía que me podían banear y yo dije bueno me arriesgo hay gente que se molestó porque la fusila había otra gente que me conoce y sabe que si lo mato es para una capulla que estoy haciendo no por otra cosa pero me escribió por la noche letal después de poner el vídeo y me dijo mañana hacemos esto me uno a hacer mañana esto y dije venga vale letal es peligroso y sabes que pasa que no hemos podido hacerlo porque se ha llenado el evento no sé si gracias al vídeo pero se ha llenado se ha llenado se ha llenado que por cierto compartimos bando es verdad no podemos decir nada para que no se filtre nada porque esto no podemos decir nada va a salir esta noche lo voy a sacar esta noche una cosa no podemos decir nada pero no me jodas tío que esa cosa que te da en el estómago cuando ves cómo está todo planificado con quién juegas es una gozada este evento va a ser una gozada sí lo voy a disfrutar como un cabrón me dejas que diga una pequeña cosa sí sí claro claro tenemos al mejor comandante de la comunidad Alfred ¿qué quieres tío? hombre hemos dado hemos dado un dato a inteligencia pero claro a ver es el mejor el mejor comandante de la comunidad no sabéis lo que puede hacer no sabéis a dónde puede llegar tú has visto las planificaciones suyas ¿no? sí sí vamos ayer estuvimos ahí estudiando los que somos de la 129 y además me gusta que estamos revueltos que yo no juego con la 129 de hecho no tengo nadie de la 129 en mi escuadra o sea eso mola eso mola jugar con otra gente pero y además da gusto porque alguien hace referencia a ti de oye yo creo que esto lo haría muy bien tal persona o yo creo que en carros tiene que estar Duke o yo creo que en artillería tendría que estar tal yo creo que poniendo refuerzo tendría que estar tal y eso motiva a la gente a decir oye pues mira el juego de tal manera que a esta persona pues le gusta como te voy a dar otro dato a ver hostia ya estamos con las primicias tú sabes los tres que vamos en el carro a qué clan pertenecemos ¿no? a la flotilla sí señor Burcu John John 16 y yo es uno de los carros no podemos estar matados ya estamos dando mucho nos va a matar el comandante es uno de los carros uno de los carros en la guerra civil estaríamos fusilados y ahora te voy a dar otra primicia que seguramente ya la sabrás ¿cuál? que la manera de planificar de Alfred es la manera que planifica la 501 los 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 competitivos eso lo he pensado a ver no eso lo sabía porque yo una sí que en una de ellas en una de ellas estuve porque iba a retransmitir y simplemente pues antes fui y más o menos vi cómo se organizaba la cosa pero da gusto tío da gusto ver esas cosas o sea da gusto no porque a mí el competitivo no me interesa pero sí me está dando la sensación de que este evento está organizado con un poco con un realismo por así decirlo con una especie de realismo que no es un arcade sino que estamos intentando hacer las cosas con sus frentes con sus cuadrantes con sus sí señor y eso da gusto eso da gusto porque a gente como Ismi por ejemplo a mí nos mola ese rollo yo siempre he dicho ojalá las partidas ojalá el Hello Luz costara 60 euros del juego y durara las partidas 7 horas ¿sabes? para poder planificar un frente de verdad macho debe estar ahí en plan a los 5 minutos conquistando 2 puntos mira me ha molado mucho yo yo personalmente al competitivo al llevar muy poco tiempo en este tipo de juegos yo por ejemplo al competitivo le tenía mucho miedo fíjate que digo tenía mucho miedo ¿por qué? porque yo decía hostia tío no voy a estar a la altura vuestra vosotros sois chavales que hace años que estáis jugando con un ordenador y todo esto ¿no? y Letal me dijo no le tengas miedo tú métete porque te lo vas a pasar en grande te digo la verdad los competitivos y os lo digo a toda la comunidad si podéis entrar en competitivos en algo organizado por clones tipo competitivo como va a ser el evento de hoy porque os lo vais a pasar porque las casuales son una cosa pero un evento de este tipo que está un poco organizado como un competitivo sin ser un competitivo tal y como tiene que ser vais a notar una diferencia muy grande a las casuales porque está todo muy planificado luego sale lo que sale sí pero bueno pero se le tiene el respeto que se le tiene que tener al comandante pero bueno yo creo que hay mucha gente y más esta semana que a mí se me habrá crítica igual que a otros de ser duro en comandancia pero es que así es como tendríamos que entrar yo entré así a este juego yo entré a este juego y al poder de Krypton cumpliendo las órdenes que se me dan y yo te digo una persona yo soy una persona que ahora mismo metes al ejército a los dos días me sacan porque yo paso de la cara de mi mando pero este juego las cosas como son se juegan de una manera o sea tú no puedes ir a jugar al ping pong y llevarte un palo de golf hay que jugar como se juega y este juego se juega por jerarquía y órdenes por muy locas que sean las órdenes o por muy estúpidas que sean porque la gracia de este juego es lo que te encuentras en el camino a una misión o a un objetivo si así funciona mirad si os sirve de experiencia yo por ejemplo el oficial lo tengo a nivel 10 comandante lo tengo a nivel 4 he jugado 5 comandantes y las 5 veces en servidores extranjeros nunca he jugado como comandante en servidor español no lo hagas no no porque considero que es mucho mejor que seáis vosotros ¿no? los servidores extranjeros yo no hablo inglés y piensa que cada vez que me he puesto de comandante las victorias han sido cero ¿por qué? porque he aprendido mirando vídeos de gente que son muy buenos comandantes y veo la manera que ellos trabajan cómo posicionan cómo montan los garrison cómo tiran los suministros cómo tiran los airheads cómo se mueven cómo muevan las tropas entonces quieras o no quieras aprendes y yo prácticamente sin hablar inglés en una partida con la 24 flotilla en Omaha estábamos perdiendo el quinto punto no había comandante y le dije yo a los chavales de la 24 me pongo de comandante que no tengo ningún muerto y verás que estos están pillando el punto y nos vamos a cepillar me voy a cepillar aquí a Dios y a su madre oye que ganemos 5-0 que le dimos la vuelta le dimos la vuelta aquella gente aún alucina ya no a ver eso mola y muchas veces pero quiero decir que muchas veces que a lo que vería lo que pasa que he desvariado la edad ya me permite desvariar no pasa nada entonces a lo que me refiero cuando tú estás jugando de soldado soporte ingeniero lo que sea de lo que quieras jugar y tu oficial te da una orden y tú la ves descabellada empleela ¿por qué? porque el comandante tiene un plano general de la batalla el oficial tiene más o menos cómo funciona la batalla a través de comandancia y a través de los diferentes jefes de escuadra y tú como soldado no tienes ni puta idea de cómo va todo por lo tanto si te dan una orden decir vete al cuadrante h8 y tírame allí lo que sea y tú dices tío pero que me tengo que patear medio mapa te lo pateas te vas para allá y lo tiras porque quizá eso hace que la partida la ganes exactamente a mí me hace gracia bueno yo llevo una semana muy mala en cuanto a discusiones con niveles 30 ya te lo digo además a lo mejor me habrás escuchado sí ayer no ayer no perdón hace 3 o 4 días me encontré con un caso inusual o sea bueno voy a decir el nombre porque seguramente ese jugador se quede en la comunidad y aprenda o sea un jugador que se llama Pau Pau creo que vale vosotros sabéis que yo soy partidario de que los comandantes sean mínimo nivel 100 pero si alguien queda nivel 100 se pone y entra y dice oye llevamos todas las partidas sin comandantes me puedo poner y me enseñáis no hay problema perfecto el problema es cuando viene nivel 30 y decir no no aquí mando a mi polla ese chaval vino en el plan de aquí me ha salido a toda la polla y entonces estábamos jugando Hill 400 y le dije mándame suministros a F8 no me los mando le repito los dos minutos mándame suministros a F8 y no me los mando y le dije bueno no te lo voy a volver a repetir mándame suministros a F8 o no te hago Garrison y entonces me grita pero para qué los quieres pero para qué los quieres me dice y le dije para merendar no te jode claro para comer y me dice pero si es que todavía ni estás ahí y le dije hostia Gigo Gigo se partía el culo por oficiales o sea pero partiendo es el culo sí es lo que te digo o sea cuando mira yo por ejemplo si yo juego a mí me dice a mí me dice Cuadrice o me dice Johan o me dice David o me dice alguien o me dice ponme suministros aquí o ponme un cambio de suministros o sea es que no le vine a preguntar para qué coño los quieres ahí lo tienes tío o te digo también no tengo call down y ya te los envío sí sí sé que sé que lo que me van a hacer es beneficioso para la partida pero es que me hizo mucha gracia la pregunta ¿para qué las quieres? o sea ¿para qué quieres unos suministros? Escuadrider ¿para qué quieres unos suministros? ¿para qué los necesitas? es que manda cojones y luego ayer lo mismo llega Helfish mira Helfish se puso sin exagerarte 7-8 Garrison en retaguardia ¿vale? pues había alguien un tío se llamaba el patrón que le dice ¿para qué pones el garr ahí? claro yo yo estaba en Monjalay en la resistencia de Monjalay y tampoco le hice mucho caso pero entonces me di cuenta que le estaba diciendo a Helfish que no pusiera ahí un Garrison porque se ponía en rojo y yo me quedo así y entonces no me acuerdo quién fue creo que fue Lujo o Skor puso uno en el sur en línea enemiga y ese estaba en verde me dice sí pero es que mira el de abajo si está en verde digo sí muy fácil porque ahí Helfish ha tenido una resistencia muy gorda contra enemigos y ha puesto el Garrison por lo cual el enemigo está centrado en el sector donde está Helfish y en el de Skor no por eso el de Skor está en verde y el de Helfish no pero si se mueve la batalla a la zona de Skor el de Skor estará rojo y el de Helfish no claro digo qué tienes que tener ahí entonces bueno y discutiendo discutiendo y emperrado y emperrado y entonces me di cuenta que el tío es nivel 30 y ya dije yo pero bueno que tengo yo que discutir con este y entonces me dijo mira me dijo Inmaduro a todo esto me dice quién fue Cabo West creo que me dijo me dijo cómo está cómo está por el sector de ataque porque yo estaba en ataque y él era tanquista y le digo pues como si te metieras un chile por el culo ahora mismo estamos así estamos reventados y llega él y dice oh qué comentario más inmaduro tío pero qué estás hablando me dice lo que tenía que hacer es enseñar a la gente a jugar y me bueno o sea lo de Micaico diciendo pero tío qué está diciendo este tío o sea precisamente yo tío que me tiro horas editando vídeos para que la gente aprenda a jugar es que y eso llevo una semana como el culo con eso o sea es que no me han dado la mierda más a la gente tío porque todavía me queda un poco de educación pero es que estoy hasta aquí hasta aquí mira yo esto de los niveles por ejemplo un comandante si si tiene nivel 10 pero sabe interpretar el juego puede ser tan bueno como un comandante de nivel 200 nivel 10 no pero a lo mejor nivel 50 nivel 60 si entiende bien el juego sí a ver si me entiende si si el tío sabe porque a ver jugar de comandante son casos excepcionales por regla general pero jugar de comandante significa que tú sabes cómo funciona el juego y sabes más o menos que si tú tienes un Garrison en un sector en rojo es porque por allí hay enemigos y si en el otro lado tienes un sector en verde es porque allí no hay enemigos por lo tanto puedes reforzar aquel sector o atacar por el otro que está en verde porque sabes que vas a encontrar poca resistencia eso depende de los planes de batalla que tengas tú como comandante y de la estrategia que tú tengas pero por lo demás yo niveles yo que sé yo la primera vez que jugué de comandante jugué con nivel 130 y pico no llegaba al 140 pero pasaba de 130 porque antes no me sentía capacitado porque todavía no había integrado dentro de mí todo el juego yo cuando empecé a ser comandante era porque jugaba a unas horas en las que nadie era comandante entonces decía bueno pues me pongo yo que algo podré hacer pero yo tenía una duda hablaba con Leta o tenía una duda hablaba con Tony y por aquellos entonces Tony era más simpático que Leta luego han variado los cabrones ahora Tony no hay quien le hable ya pero me refiero a que es muy fácil aprender si quieres aprender escucha nos hemos ido totalmente de la entrevista aunque me ha molado porque es una charla guay eh dime dame bueno mira te doy Alfred te doy Bartito si y te doy Carla Carla dime con quien te casas a quien matas y con quien tienes un hijo contando con que masculinamente puedas tener un hijo con África y con Bartito con quien te casas a quien matas y con quien tengo un hijo pues mira yo que me casaría con Carla tendría un hijo con Alfred y mataría a Bartito pensaba que iba pensaba que se iba a decir me casaba con Carla tendría un hijo con Alfred y el hijo con Bartito no y te voy a decir porque con todo el cariño del mundo a los tres y que no se vaya a interpretar esto mal o sea me casaría con Carla porque yo con Carla me llevo muy bien es que Carla es muy buena tía me río muchísimo con Carla me encuentro muy a gusto cuando juego con Carla y con Carla me siento pero de verdad es una persona que me ha acogido muy bien y mira no sé cómo decírtelo hemos congeniado mucho con Carla con Alfred tendría un hijo porque el tío es genial o sea es una persona con una paciencia infinita ya ves y es una persona que la verdad ayuda muchísimo a todo el mundo lo que admiro de Alfred es que aunque pierda la paciencia no se cabrea tú sabes que la ha perdido porque desiste pero no se cabrea no se cabrea y a Bartito lo mataría porque el cabrón mata mucho un puto fraguer de mierda no ayer ayer estaba jugando mata muchísimo ayer estoy jugando estábamos jugando en San María Eglis ya en el último punto y entonces crucé una llanura y me estaban disparando y entonces apareció Bartito y nada le pegó dos tiros al tío lo mata me dice te salva la vida no sé qué y digo bueno tampoco sabes que estoy vivo que he cruzado la valla vivo sabes y dije a ver solo le faltaba este decir le salva la vida a Hacho ya para para que no se baje el cabrón y escucha ya hemos hablado mucho a la gente le va a encantar porque me ha parecido una de estas muy dinámicas la pregunta que hizo Bartito es que qué idea le das tú para bueno es más específica pero globalmente es que qué idea harías tú para mejorar la comunidad o para hacer que más gente entre en la comunidad para para mejorar la comunidad yo creo que ya le ha contestado que es al primero que me ta follón me lo crujo directamente sea de donde sea y luego soy yo el drástico no pero pero la razón es la que te he dicho ya 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 lo entiendo es un sitio para divertirte no para ver quién tiene la polla más grande porque una cosa es que se monte rencillas como se montan a veces y tal otra cosa es venir a echar mierda pero es exactamente la rencilla eso es normal porque entre tanta gente siempre uno piensa de una manera el otro piensa de otra pero el agua no tiene que llegar al río es la sangre no tiene que llegar al río y te voy a decir una cosa y esto os lo digo a toda la comunidad el que se mire que tiene la polla más grande pensar que Duke siempre la tiene la más pequeña o sea descartarla no descartáis de los pollones porque qué más da si la tienes más grande o más pequeña la pregunta específica que dejó Bartito esta era una general la específica era que qué te parecía a ti si la comunidad sacaba un merchandising no me parecería mal ¿comprarías? mira es un Duke es un Duke esto es un Duke ¿lo veis? para ahora no lo veis coño me vaya a ver ahí eso es un Duke letal eso es un Duke sí compraría sí compraría pero compraría y te voy a decir por qué compraría más que nada para echar un apoyo a la comunidad porque la comunidad tiene dos servers hay que mantenerlos dos servers que ya se llenan los dos servers que eso ya es por eso y yo creo que sería como una ayuda más a la comunidad para que para que sea más grande y pueda crecer eso sería yo lo que me parece perfecto lo de lo de la comunidad de hacer un merchandising tampoco es un merchandising que diga mira te va a costar 500 euros no 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 una taza una camiseta supongo que serán cosas y tampoco sé en qué contexto lo quieren meter y entonces bueno ya he respondido he hablado todo te dejo que me hagas dos preguntas dos preguntas la primera ya te la he hecho te he dicho que te la pensases no no pero no me has dicho cuál me has dicho que tenías una pregunta me has dicho no 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 durante la entrevista ay hostia sí pues se me ha ido se me ha ido repíteme nada a mí también tío cosas de la edad tú también empiezas a ser viejo por lo que veo yo tengo ya 30 años ya no eres un crío ojalá a ver la pregunta que yo tenía pensada para hacerte es ¿cómo te ves tú? bueno el comportamiento tuyo el día que tú vayas a tener la edad que tengo yo 59 años uff no no yo la verdad que he cambiado y cuando tenía 15 años he cambiado pero la esencia es la misma y de hecho ahora retomando conversaciones con gente de hace años ¿sabes tú que en las navidades siempre hace que retomes conversaciones con gente que hace años que no hablaban? por lo típico que hablas por una red social o por whatsapp y miras para arriba y ves conversaciones de hace 10 años y te dices hostia es que soy igual o sea es que hablo igual escribo igual me expreso igual y yo creo que no voy a cambiar o sea yo creo que seré más calmado quizás porque yo soy una persona poco calmada o sea yo siempre estoy haciendo cosas yo siempre he dicho yo me voy a morir apenado no de morirme sino de no poder seguir haciendo cosas tendrás 59 años y tu cabeza tendrá 20 años pero el cuerpo no te acompaña no, el cuerpo no te acompaña yo creo creo que seré un viejo interesante en el aspecto de que a mí me gusta vivir muchas cosas y aprender muchas cosas y enseñar muchas cosas pero pero espero ser un poquito más calmado porque llevo una vida demasiado lo serás llevo una vida demasiado movida de hecho hace por así decirlo entre pitos y flautas puede ser que hace 7-8 años que no tengo una tranquilidad vital búscatela eso cuesta mucho ¿y cuál es la segunda pregunta? la segunda pregunta yo te la había hecho antes y ahora no me acuerdo no me la apunté y no me acuerdo la segunda pregunta sería eh eh ¿o puedes? prácticamente prácticamente me la has respondido ¿no? porque ya me has dicho que que vas a ir al maestrazgo a hacer ah que era sobre las tricheras no era sobre eh ¿tienes algún proyecto previsto para para poder hacer algo más eh sobre la guerra civil española? a ver parece que la pregunta está preparada para que hablemos no seguro que no 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 os lo digo no está preparada no está preparada pero la cosa empezó la que me ha interesado siempre la que me ha interesado la cosa empezó de la siguiente manera es que no tengo aquí no tengo la en el estudio eh la cosa empezó de la siguiente manera eh mi abuelo murió en el 94 eh de un ataque al corazón después de volver de un de un análisis del corazón en la que salía que todo estaba bien y bueno pues él se murió sin querer contar mucho contaba poquitas cosas porque él decía que eso había sido muy traumático y que no quería hablar y entonces claro a lo largo de los años a mi padre le entró la curiosidad de saber dónde había estado su padre normal eh y claro los datos que yo tenía era había estado con Checoslovacos había estado en Teruel y en Castellón esos eran los tres datos que yo tenía de ahí tenía yo que buscar ¿dónde? entonces claro pues siempre estamos hablando años ¿vale? años todo esto son años de búsqueda yo estuve buscando en España imposible buscar nada en España los archivos si no vas al archivo o sea es penosa penosa la transparencia de archivos militares y de la guerra en España es vergonzoso me deja que te haga un inciso Hacho eso que estás diciendo es verdad mi abuelo está en una cuneta y lo estoy buscando yo tengo muy poca información de él es como pegarte de cabeza en un muro o sea no consta no consta no sabemos no consta es todo muy opaco no lo encuentras es como si esa persona no hubiese existido no hubiese existido y tuve la desgracia de que mi abuela nunca quiso hablar del tema mi padre el único recuerdo que tenía mi padre de su padre era que veía a un soldado que les tiraba así los brazos y él se acercaba es el único recuerdo de mi padre de su padre y yo pues he estado buscando a través de historiadores a los registros tengo un fajo de papeles así el valle de los caídos del servicio de prisiones del ejército de todos los sitios no consta no sabemos no consta no consta no consta por lo tanto eso que tú dices de que es muy opaco totalmente es muy opaco es muchísimo muy opaco como yo alguien alguna persona sí que se lo he enseñado en algún directo o algo así pero yo tengo filtrado o sea sí que ya he descartado lo que no necesito por así decirlo en la investigación y me he quedado con un tocho así un tocho así sí te creo te creo ¿dónde encontré yo la información sobre mi abuelo? la encontré en el banco de información del partido comunista de Rusia o sea Rusia tiene su archivo transparente donde por cierto lo digo porque es que esto hace mucha gracia toda esa gente la de millones que mató Rusia no 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 está todo certificado y está ahí o sea mató gente evidentemente mucha gente pero ni mucho menos acerca los números que le decían está todo ahí o sea Rusia ha tenido la dignidad de sacar su cajón de la mierda y en su cajón de la mierda apareció un archivo que era de la brigada internacional porque cuando retiraba la brigada internacional todos los papeles de todos los partidos de Europa los enviaron a Rusia para salvarlos de la segunda guerra mundial pues ahí encontré toda la información entonces yo cogí esa información se la di a mi padre bueno el día que yo encontré el nombre de mi abuelo en aquellos papeles aquello fue fue increíble y además lo encontré fíjate mi abuelo se llamaba Amado Codina López Amado no Amador Codina López que comparte apellidos conmigo y entonces yo encontré como en el archivo un recorte de un papelito así que ponía en una esquina Wounded o sea heridos en inglés y luego ponía muchos nombres y entre ellos había uno que se llamaba Armando Codina y en una esquina ponía 129 coño sigo buscando y bueno la 129 yo sabía que había sido con checolovacos yuvalados balcánicos etcétera pero es que había también muchos balcánicos muchos checos en otras pues me puse a buscar me puse a buscar y ahí apareció en el segundo batallón Djokovic entonces claro yo dije vale pero cuando sé yo cuando entró y cuando salió mi abuelo que ahí todavía no tengo las fechas concretas pero sí sé por ejemplo que en el momento en el que o sea yo tengo por ejemplo el recibo del sueldo de mi abuelo tengo uno en junio otro en mayo y otro en septiembre entonces yo sé que por lo menos de mayo a septiembre estuvo que fue el peor momento y fue en el momento en el que yo estuviera luchando en el sur de Teruel y luego fueron enviados a Castellón entonces tú vas sacando y yo tengo pues todas las partes de todos los días del batallón de la brigada tengo miles de fotografías tengo los periódicos de trincheras que se hacían cada día que hacían que hacían deporte etcétera etcétera por cierto le adelanto a la gente que en muchas de las trincheras había misa ¿vale? sé que cuesta creerlo pero había misa entonces claro toda esa información yo dije hostia esto esto claro mi padre me dijo aquí hay mucha información que no se sabe porque es muy difícil entrar en ese archivo porque es ruso y tienes que traducir las cosas aunque los papeles en sí están en castellano pero para poder hacer él tienes que ver mucho ruso total que al final llegué y dije vale tengo todo esto ¿ahora qué hago? y entonces decidí voy a sacar un libro pero voy a sacar un libro que sea accesible a todas las personas o sea que no sea un libro un mero libro de información de la 121 entonces dije voy a hacer un libro que sea como una persona que se ha visto enrolada en esa brigada y bueno eso está ahora mismo ahí está lo que es el libro está aquí en un lateral está ahí escrito el borrador pero todavía quiero ampliar más información para cubrir pues más fechas y más sucesos y poder dar sucesos tal como fuera y una de las cosas que son imprescindibles para tú poder describir como una persona que estuvo ahí para así decirlo lo que vio es estar en el sitio o sea lo que es investigación de campo y eso fue lo que me llevó a hacerlo en las trincheras que lo de las trincheras fue que yo fui a documentarlo y luego dije que coño voy a sacar un vídeo que la gente sepa lo que hay aquí claro y ahora mismo lo que está pendiente es el terminar el libro pero voy a ampliar y voy a subir más a Teruel lo que pasa que voy a ir cuando no haga frío o no mucho frío porque imaginaos o sea 1900 metros de altura 2 grados bajo cero con viento imaginar un murciano ahí arriba o sea yo pensaba que estaba en el Everest o sea aquí yo no tengo el mismo nombre pero sí o sea el proyecto por ahora más ambicioso que tengo y que estoy súper satisfecho porque se va cumpliendo cuando lo saques hazmelo saber cuando lo saques me van a banear de la comunidad porque voy a hacer publicidad en el genere pues yo yo lo quiero comprar además lo sacaré seguramente o sea seguramente no seguro que va por editorial o sea sé que darán el FNAC y todo esto pero tengo que terminar de verlo estaré ilustrado por mí evidentemente y a ver cómo va eso es una mi proyecto creo que va a ser proyecto 2022 pues perfecto cuando lo sepa me lo dice porque yo y perdonad y perdonad por la turra pero es es un tema que quien me conoce sabe que he gastado muchísimo tiempo investigando pero muchísimo tú muchísimo muchísimo que cuando yo le cuando yo le volqué mi información a los organismos oficiales de Teruel me dijeron pero esto cómo has hecho esto y cómo has sabido hacer esto porque claro yo tengo los mapas de las posiciones cada día en cada frente o sea yo pude ver dónde estuvo mi abuelo exactamente porque yo tengo a raíz de muchos informes a saber exactamente las coordenadas exactas dónde estuvo cada batallón sí, sí, sí o sea cuando yo fui a un sitio se llamaba Más Quemado que era una granja que salió el abuelillo aquel hablando el abuelillo hablando ahí me dijo pero es que aquí estuvieron aquí digo aquí digo que donde usted tiene las vacas había ahí un puesto un puesto de mando digo y en esa colinita que tiene usted ahí delante que es suya que entonces suben a cagar las vacas ahí había una Maxim y ahí hay casquillas todavía están sí, sí entonces claro cuando tú ves eso dices tú pero hostia cómo nadie sabe esto y ese es el problema que hay en España pero ¿sabes por qué? porque porque tuvimos 40 años ahí está una situación en la que no se podía hablar ahí estamos y hay algo que yo no entiendo bueno cuando terminó la guerra por ejemplo en la ciudad universitaria de Madrid las trincheras de la ciudad universitaria se mantuvieron con los muertos dentro durante meses que hay unas fotografías que son bastante difíciles de encontrar que son de gente o sea casados recién casados que se iban a las trincheras a hacerse fotos con los muertos ahí en la ciudad universitaria eso ha pasado y eso hay un ilustrador por ejemplo se llama Carlos Jiménez que tiene tres volúmenes así de cómic y él estuvo en un orfanato y él ilustró toda su vida y una de ellas cosas era ir a ver las trincheras de la ciudad universitaria con los muertos todavía ahí y no se sabe por qué o sea yo todavía no sé por qué porque no encontró esa información específica el bando nacional ocultaba sus trincheras al terminar la guerra la cerraron le echaron mierda encima las taparon pero la de los republicanos no y no sé por qué entonces es muy fácil encontrar ahora mismo según la información encontrar restos de las republicanas pero bastante jodidas encontrar de los nacionales bueno nacionales era todo más el del bando nacional era un poco más oscuro bastante más oscuro lo que tengo yo suerte es que como tengo por ejemplo para que tú entiendas como localice yo las cosas yo tengo una información yo reúno la información en la que digo en tal sitio estaba tal batallón entonces yo cojo una cosa que se llama ortofoto que es una fotografía aérea que la hay desde 1915 hasta hoy día entonces me voy a ese sitio y veo que en la fotografía de 1945 están las trincheras claro y entonces yo me veo a la foto actual y veo que sigue quedando algo y entonces voy pero claro a ese voy es como me pasa en Peñablanca 1900 metros de altura 1900 metros de altura que tienes que subir para encontrar algo o sea es que no os podéis imaginar o sea yo me sentí como Indiana Jones cuando subes y te encuentras eso y ves que está todo bien que hay de todo hay casquillos de todo en superficie porque ahí no pasa a nadie entonces eso da gusto da mucho gusto y yo creo que es importante que esas cosas se cataloguen porque para los pueblos que hay alrededor le beneficia le beneficia le beneficia tener eso ahí una parte de su historia es una parte de su historia aparte que eso sea catalogado quiere decir que hay gente que va a ir a verlo y al haber gente que vaya a verlo se tiene que mejorar carreteras se tiene que mejorar condiciones se tiene que mejorar accesibilidad y por lo general eso lo necesitan los pueblos porque no podéis imaginar las carreteras por las que yo me metí o sea yo me fui con mi Peugeot 407 de segunda mano perfecto estaba el coche no le vibraba una mierda me metí por carreteras de piedra carreteras de barro y ahora me tiembla todo el coche ahora me chirría por todos lados porque tal vez lo he movido tanto ya pero ya os digo yo puse tiempo mucha pasta y muchas ganas en el proyecto y me da mucha ilusión que tanta gente me haya dicho sobre eso luego hay mucha gente que se me acerca pidiéndome ayuda para encontrar a su familiar y hay una cosa que hay que distinguir mi abuelo estaba vivo mi abuelo no contó cosas pero sí que sí que teníamos alguna información porque un amigo suyo con el que deserto porque mi abuelo al final deserto él siempre nos decía guau gracias a tu abuelo yo estoy vivo porque él me cuidó cuando nos fuimos tal y entonces ese hombre sí que nos dio más información pero por lo general no pero es que una persona a la que han represaliado o una persona que ha muerto en una trinchera y al ser ocupada en esa trinchera la han metido en un agujero y fin de la historia eso es muy jodido muy jodido no 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 se podría con mucho tiempo y mucho dinero de los organismos oficiales pero es muy jodido muy jodido pero no te recibes ayuda de nadie al contrario las sociedades de memoria histórica son todo ahora mismo son el mayor apoyo que puedas tener pero tienen sus limitaciones porque ellos también son personas igual que tú esa gente no cobra esa gente no tiene sueldo esa gente son gente normal y corriente como yo como tú que hacen una asociación y a veces le ayudan un poco pues para para pagar que vaya un forense a un lado a certificar que esos huesos son de X o sea es una locura no os podéis ni imaginar mira yo aquí si me dejas que te diga una cosa yo gracias a una asociación de estas a mí me han hecho las pruebas de ADN y por si alguna vez pueden encontrar algunos restos a esos restos aunque yo ya haya desaparecido puedan poner un nombre eso a mí me gusta o sea me parecía súper buena idea también me quita mucho la esperanza de que haya gente que se está muriendo sin poder recuperar a su padre pero es que la gente dice es que no es que hace mucho tiempo mentira es mentira no hace mucho tiempo es mi abuelo mi abuelo es mi abuelo yo tengo 30 años y mi abuelo el cual me ha criado mis dos abuelos uno murió en el 95 y el otro murió en el 2006 yo me he criado con mi abuelo ¿entendéis? o sea no hace tanto tiempo y yo puedo haber no existido por eso porque a lo mejor a mi abuelo lo hubieran matado a la guerra o lo hubieran fusilado entonces cuando alguien nos hable de este tema porque un familiar suyo está en una cuneta no hace tanto tiempo pensad que no es una tontería porque es como decir vale pues tu abuelo el tuyo el que está enterado en el cementerio vamos a sacarlo y lo metemos en una cuneta a ver cómo te sienta por ejemplo pues peor aún es no poder no es pasar cuentas con nadie claro no 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 eso es lo más importante me alegra por así decirlo entre comillas entiende la expresión de que haya coincidido contigo de que tengas una persona represalial para que la gente entienda que esto no se hace ni por dinero ni por nada se hace por dignidad pura por dignidad pura y a mí me han ofrecido que me lo estoy pensando no sé muy bien cómo voy a responder pero a mí me han invitado por así decirlo a ir a ayudar en el sumación y no sé no sé por qué creo que es algo muy delicado y no sé cómo personalmente lo voy a aceptar pero me han invitado a participar y por una parte sí me gustaría pero por otra parte me da muchísimo sentimiento pero yo creo que la gente como tenemos ese vacío histórico de que nos expliquen qué pasó yo creo que la gente no tiene sensibilidad para entender que cada día que va a salir con la bici y sube por una rampa de un lado para ir al monte está pasando por encima de cientos de muertos eso parece que la gente no lo entiende es el segundo país del mundo que más personas tienes en la cuneta el primero parece que es Camboya el primero parece que es Camboya que eso la gente dice no, eso es un bulo no, no es un bulo vamos a ver el bulo es que era el primero pero no es ningún bulo no, no es el primero el primero es Camboya con la reactivación con el gobierno con la reactivación de la memoria histórica en Murcia se pasó de 19 fosas a 219 fosas si hay un montón de fosas en Murcia se acaban de catalogar 200 fosas más que a lo mejor son fosas que cada fosa tiene 3 pero es que estamos hablando estamos hablando de 200 fosas más o sea es una locura mira Acho tienes que pensar que España prácticamente en cada cementerio hubieron sus hilamentos prácticamente en cada de hecho mira eso es otra cosa que es un poco secreto pero tampoco o sea y de hecho por así decirlo me viene bien decirlo en uno de los pueblos que yo fui que se llama Linares de Mora un poquito al norte a unos 5 o 6 kilómetros está Valdelinares que fue también parte que hubo ahí la 121 también estuvo durante un poco tiempo pero estuvo ahí hay una fosa desconocida ¿vale? se sabe que hay cuerpos se sabe dónde está la fosa pero no se sabe de quiénes son porque no se han reclamado lo que yo ahora mismo estoy haciendo es la justificación de quién está ahí porque yo encontré un papel donde se traslada Valdelinares a los muertos de Monegros que Monegros es un punto que había al lado de Valdelinares que bueno quien sea de la zona lo conoce era un pico muy alto donde pasó un ametrallamiento de un Fiat italiano y se cargó a 6 o 7 entonces cogieron a esos muertos y los trasladaron a Valdelinares y parece ser que esos muertos que hay en Valdelinares podrían ser miembros de la 129 que al ser checos y yugoslavos nadie los ha reclamado entonces claro hay que mandar un informe para decir oye puede ser que esto sea de esto entonces te pones en conexión con una asociación bosnia que busca voluntarios de las internacionales en España ellos piden al gobierno que se saquen a los muertos el gobierno manda un georradar porque cuando la gente la enterraban así normalmente enterraban con una botella con un papel dentro de la botella con sus nombres pero claro todo ese proceso entenderéis que eso a lo mejor dentro de 10 años os digo oye que han sacado a los checos de esa fosa común cuando es tan fácil que una mañana vaya y se saque literalmente pero la burocracia es lo que tiene pero no quiere ese es otro proyecto que tengo por ahora que no está relacionado así con nada de lo mío pero que es algo que eso y que pongan una placa en Peña Blanca porque en Peña Blanca murieron 164 o sea no murieron hubo 164 bajas de las 129 en una sola noche os podéis imaginar la tela del sitio entonces yo estoy comprometido ahora cada vez más porque creo que hay un vacío muy grande histórico en España y en cuanto a eso y las redes de memoria histórica es que no dan abasto de gente que está reclamando y gente que viene con los deberes hechos pues sí una cosa perdón que te interrumpa dime me ha encantado la última pregunta que te he hecho porque fíjate si ha sido larga si ha sido larga no pero a mí me gusta mucho hablar de estos temas básicamente porque hay mucha gente o sea hay gente que no entiende que se puede ser de derechas y ser antifascista y estar en contra de lo que se hizo porque enseguida en cuanto a la gente le dice no no es que Franco fusila aquí pero y paracuellos la típica respuesta oiga que no estamos hablando de paracuellos primero en paracuellos ya se tiene todo solucionado estamos hablando de los fusilamientos de la represión porque es algo que no se entiende oiga que queda todavía gente enterrada que gente enterrada gente que puede ser tu abuelo puede ser tu padre bueno ya de tu padre quedan pocos porque los que tienen enterrados son los padres los pobres mi abuelo era de la quinta mi abuelo era de la quinta del 36 mi padre tiene 65 años sí pero de eso ya hay pocos ya no a mí eso es lo que más pena me da y es lo que jode que se está yendo una generación que sobre todo ha perdido a su padre incluso a su madre incluso a su madre esa es otra no olvidemos porque también está eso hermanos y morirán sin saber dónde están y qué ha pasado con ellos eso es cierto es muy duro bueno pues entonces vamos a ir acabando más que nada porque se me está yendo muy rápido y se me está avisando el ordenador de falta de capacidad y te voy a preguntar deja una pregunta para el siguiente que deje una pregunta para el siguiente que deje una pregunta para el siguiente si quieres pauso y te lo pienso pausa porque pauso duc tiene pregunta se sale de los contextos de hello luz pero creo que es necesario la pregunta sería ¿qué harías tú para mejorar la situación política de este país? no hablamos de un lado ni de otro hablamos de en general en general para mejorar la situación política de este país bueno pues ahí queda la pregunta duc me ha encantado entrevistarte ya sabes que siempre te he tenido un cariño inmenso además recuerdo aprovecho para recordar una cosa tú que además siempre siempre has estado en los sorteos hay un sorteo en el discord de mefgaming que lo dejo en la descripción de que ir de juegos para fin de año solo tenéis que ir clicar y entráis en el sorteo fin de la historia ¿vale? mirar es de estar y ha hecho y muchas gracias por enseñarme cómo me ponía a poner el donde retransmites tú el twitch ese el twitch bueno duc un abrazo grande recordad bueno pues comentar si queréis preguntarle algo duc si queréis decir algo duc en comentarios al sorteo y bueno pues espero que os haya molado y caballeros me despido de vosotros como siempre me despido en todos los sitios un saludo desde la vela del u540 y recordad no sé cuándo será el próximo porque es final de año pero venga sí este va a ser la última entrevista del año sigue del deluxe pero ya el año que viene un abrazo a todos y nos vemos pronto chicos un saludo